nos acaba de llegar la nueva luz de WT40R y hay una especificación técnica que a mí me encantó y yo dije que tengo que ponerlo a prueba que es que dice que se puede sumergir hasta 40 metros debajo del agua aquí no tenemos 40 metros de agua pero aunque sea lo vamos a meter en un bote de agua así que vamos allá aquí tenemos la luz vamos a proceder a encenderlo ya está encendido hasta ahora ustedes podrán notar como sigue encendido podemos de hecho modificar alguna de las opciones que tiene hasta dentro del mismo agua hasta el momento podemos decir que la prueba del agua ha sido superado